I'm drunk, you know, if you're the one Que onda amigos como están? Yo soy Sasuke Y hoy vamos a hablar de algo muy interesante Y es que son los nuevos desafíos que acaban de salir Son entrega en el centro Esos desafíos que están viendo en pantalla Vamos a hablar de todos ellos Y es que están filtrando todos y todas las recompensas Como pueden ver aquí a la derecha tenemos todas las recompensas que podemos obtener Que normalmente son todos los tipos de patinetas, grafitis y todo lo nuevo Que se ha puesto en esta actualización Entonces vamos a ver un poco de los desafíos Hay unos que se ven bloqueados pero aquí los tenemos todos Así que compa, tranquilo Antes, los primeros que tenemos aquí es Completa uno de los desafíos para conseguir el objeto de recompensa Y es la patineta normal Luego dice, completa los 13 desafíos para conseguir el objeto de recompensa Que es otra patineta Es esta que estamos viendo en pantalla Entonces, veamos De entrada tenemos estos dos Que dice, cambia el color de mil casillas Ok, ¿cómo se cambian el color de las casillas? Es un juego en específico de los nuevos que salió Y es el juego en el que todo está de bajada Es la ciudad de Nueva York, supuestamente Y hay muchísimas monedas Tú lo que tienes que hacer es irte deslizando a través del mapa Y conforme vayas caminando Vas pisando casillas y se van pintando No tiene gran ciencia Nada más que jugar bastantes veces Yo en una sola vez que lo jugué Conseguí 300 casillas Entonces, bastante fácil Luego dice, baila o usa un gesto entre dos gastronetas Gastroneta se refiere a una camioneta de comida Ya sea de las hamburguesas O de la cabeza de tomate Entonces, una de esas dos Tienes que bailar en medio de una de esas dos Ahora, esto puede ser en un modo de juego distinto De los que tenemos Yo hasta ahorita que estoy haciendo este video He visto dos minijuegos distintos No he probado más He jugado como 7 partidas Y me salen solo esos dos juegos Entonces, puede que sea uno distinto O que sea en estos dos Veamos, todos estos dices Se desbloquean 11 horas Dos días Tres días Cuatro, cinco, siete Ocho días Bueno Aquí los tenemos todos Y es que el siguiente nos dice lo siguiente Encuentra a Yonesi Que está escondido atrás de una defensa Me imagino que vas a hacer un juego En el que tú Estás dentro de un mapa Y vas a la parte donde te dice Vas y lo encuentras Y listo Tendría un tutorial cuando salgan esos modos de juego Me imagino que vaya cambiando con el tiempo Entonces cuando se vaya desbloqueando Les voy a decir el tutorial De exactamente donde está atrás de la defensa Luego dice Consigue pelotas de basquetbol Monedas, zapatos En una sola partida Entonces, eso está sencillo Luego, encuentra a Yonesi En las alcantarillas Me imagino que haya sido otro modo de juego Donde esté Yonesi escondido Luego dice Encuentra las palabras Bueno, las letras De la palabra on fire Son seis letras Entonces, esas van a estar desperdigadas A lo largo de todo el mapa Y vamos a tener que ir una por una Sacándolas Y hay que conseguir las seis Para conseguir la siguiente recompensa Luego dice Encuentra a Yonesi Cerca de la cancha de basquetbol Cerca de los techos En la parte de atrás De una camioneta Interesante Muchas pistas Así que hay que buscarlo bien Luego Ve rápido Más de 30 millas por hora En las trampas de velocidad Eso es igual En el mapa que parece como Nueva York Que estás de bajada Hay trampas de velocidad Tú En esa partida Te dan granadas de impulso O aplicas una granada de impulso Y pasas bastante rápido Al momento de que veas una trampa Y con eso ya pasas A los límites de velocidad Que son 30 millas por hora Tú lo aplicas Y listo Se dan dos veces En ese mismo mapa Hay varias trampas Entonces yo creo que es bastante fácil No va a tener gran dificultad Luego dice Haz un trick jump O sea, un salto Con acrobacio Por así decirlo En una grúa En un elevador De tren Y en una defensa Eso me imagino Que va a ser más o menos Algo como pisos picados Algo así me suena No sé Ha de ser otro de esos mapas Así interesantes Luego Salta a través De los 6 aros en llamas Los aros en llamas Están en el juego del globo Y de la pistolita Que te empuja Entonces Cuando se desbloque Nada más vamos a empezar La partida Y cuando tenemos el ala delta Atraviesa 6 Bastante fácil Luego Encuentra dos atajos Eso se requiere a uno de los minijuegos Que todavía no han salido O probablemente no han jugado Entonces Ha de ser uno de carreras Y ha de haber dos atajos En el mapa Así que los tomamos Y listo Luego dice Baila o usa el emoticón De la corte de basquetbol Ese lo vamos a conseguir Aquí abajito Me imagino A ver si aquí hay No No hay emoticón Entonces Te dice Usa el emoticón Me imagino Que también aquí En el pase de batalla Debe de haber alguno Si no Es que está raro Porque hay que ver Que emoticón Es el que pide Para sacar todo esto Entonces Ha de ser un emoticón Especial Que lo tenemos que usar Nada más Eso ya lo vamos a ver Un poquito más adelante Luego dice Usa el spray En una camioneta De helados Que va a conseguir Esta última tabla De hecho Por eso tienes Al monito de helados Pero bueno amigos Esos son todos Los desafíos Que van a salir En los próximos días Y una con una Van saliendo Las recompensas ¿Cuáles son Las mejores patinetes Para mi? Son dos Y es que de verdad Me encanta El del platanito Que es la onda Es la banana La hostia Está increíble La neta Y dos El de deriva La neta Se rifaron El diseño Con el de deriva Pero se rifaron Muy cabrón Entonces amigos Esos son los desafíos Van a tener que estar jugando esto Y van a tener que salir Exactamente Las partidas Una vez que salgan Las partidas indicadas Van a poder hacer Los desafíos Yo les pienso dejar El video por acá No se olviden Usar el código Sasuke V3 En la tienda Eso me ayudaría a mi Para que siga haciendo Más videos Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima En un siguiente video Chao Bye Chau 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 Chau